Gracias a mi monstruo y te pego Necesitamos mujeres No meteme Prométeme que no se lo vas a contar a nadie Se lo vas a contar a nadie Más te vale No, ya Queremos que vengan tías Tías, tías por favor Estoy muy solo, estoy muy solo con mis dos capullos Me gusta, me gusta Me gusta Me gusta Podría La sedencia de la vida la tienes ya No, pero La sangre, la sangre Bueno, queremos que las escandalosas Que tú Que se te escapa la risilla, eh Podríamos hablar también del momento después, ¿no? Un momento después Ay, que viene Ay, que viene Perdida, la perdida No voy a venir, eh Ay, que viene Ay, que viene No estoy aquí Perdida, la perdida Y luego que vengan tías Tías Tías, por favor Momento Momento, oficina Y luego que vengan tías Tías Tías, por favor Lentamente Lentamente Se ve todo mejor Paso a paso Se aprecia el color